Capítulo 21 y capítulo 15 Capítulo 21 y capítulo 21 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 y capítulo 21 y capítulo 21 Capítulo 21 y capítulo 21 Capítulo 21 y 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 capítulo 21 Virgen, es raro, ¿eh? Están ahora ocultas las condenadas. Esto es pólvora, ¿no? Si no lo recuerdo mal, me la llevo. Venga, sigamos a Mayra. Aquí me ha dado, ¿no? A ver, un callejón. ¿Dónde irá este callejón? No, no me deja avanzar. Es por aquí, no hay duda. Espacio, despacio. Es que no sé dónde está. ¿Más? Sí. Vale. Vamos. Acércate un poquito. Acércate un pelín. Te puede enganchar. Bueno, jugaréis esto a la de esta vez. A ver qué más hay por aquí. Nada, botes, muchos botes. A ver, cuidado. Ahí hay un agujero enorme. A ver, ahí brilla algo, ¿no? Mira. Vale, pistola, muy bien. Eh, está buscando el condenado, ¿eh? Mira. Voy a por ti. No te des la vuelta ahora, ¿eh? Sí, más seguro. Perfecto. Vale. Bueno, al que queda le puedo pegar con el hacha, que tengo un hacha. Vale, un botiquín. Genial. No tiene ninguno. Solo queda uno, nada más, ¿no? No. ¿Queda uno o dos? Me está buscando. Jeje. Quedaban dos. ¡Quieto, guerrero! Verás que te parió. Verás que rápido soluciono yo esto. Desde aquí arriba. Venga. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Ha empujado el coche para tirarme. Joder. Es que se te echan encima, tío. Y es muy difícil apuntarles, tío. Voy a mantener una distancia prudente. A ver. ¿Viene? Vale. No se puede ver más. Bueno. Bueno, no podía permitir. Nada. Un montón de botes. Pero la pólvora se me la llevo. A ver, ¿por aquí hay algo interesante o no? Nada, ¿no? Vale. Por cierto, esto iba a ser te tocado, ¿eh? Échate una. Venga, cartuchos de escopeta. Tengo un montón, ¿eh? Venga. Mira. La solida del coche ahí, para quemarles vivos. ¿Qué demonios es eso, tío? ¿Qué demonios es eso, tío? Genial. Genial. Eh... Oye. Ah, el marzo no ha tenido que tener. Este será el moon de los Caramble, claro. A ver, ¿qué tengo por aquí? No sé si esto le va a... Ah, este... Este hay que darle... Ya le he visto el punto débil. Que me puedo figurar cuál es. Es esa especie de bulbo rojo muy extraño que tiene ahí. Vale. Ese es un punto débil. A ver, espera un momento. Vale. No ves, ¿a qué no? No ves. Ahí. Ese es tu punto débil, ¿eh? Condenado. Tío, qué pinchazo me ha pegado el tío. Échate, échate. Eso es. Ahí. Está bien. Espérate, esto va a ser mejor que el falcotirador. Porque como tiene que ser una zona concreta... Ojalá que me quita. Fijaos, ¿eh? Aguanta, aguanta. Eso es. Por aquí, por aquí. Vale, ya no me ha visto, ¿no? Mira lo que hay aquí. Mirote de bien. Sé que hay muchas cosas aquí. Lo que pasa es que hay que mirarlo todo, claro. No te muevas, condenado, que ya te venía a tiro. A ver, ¿dónde estás? Aquí te quito. Joder, qué carajo me ha pegado, tío. Qué horrible, tío. Ahora, ¿sabéis? Échate... Échate algo. Hostia. Y vamos a tirar con la ballesta. ¿Dónde está la ballesta? Mirote de donde. Eso es. Vale. Ahora que le tengo a tiro... Pues es que se mueve mucho, tío. Aquí tengo un barril, ¿no? Había un barril por aquí. A ver si viene. No, 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 no. No, no, no. A ver. Muevete, muevete, muevete. Eso es. Eso es. Vale. Mira, otro barril. Es que si le tiro un virote de esos del calambrajo, estoy seguro que eso no le va a matar. A ver, ¿dónde está el barril? Lo que quita, tío. Exagerado, tío. Lo que quita. No le he cazado, sí. Sí, sí, se está quemando un poco. Tengo que mantener la distancia. Tengo que ir. A ver. ¿Lo ha visto? Ahí. Bien cazado. Ha caído. Madre, que le he partido al bicho. Pero no me hagan aguantar mucho. Bueno. Vamos a explorar porque aquí hay que coger cositas, ¿eh? Procura, voy fatal, ¿eh? ¿Qué me queda? Pues una jeringuilla nada más. Vale. A ver, por aquí había visto... No sé si coge la munición. Por ahí nada. Es que hay esta munición por algún lado. A ver. Bueno, pues yo creo que lo he cogido. Estas cajas nada. Y estas tampoco. Vale. Pues aquí está todo... Todo recolectado. Aquí no hay nada de ver. A ver aquí detrás. Nada, no puedo pasar. Pues... Lo que hay, lo que hay. Ahora, de lo que voy, un poquito mejor es de la munición de la escopeta. Pero de curas... Pues una jeringuilla. ¿Me queda nada más? Venga, pues vamos con la jeringuilla. ¡Maira! ¿A dónde vas? No dejaré que hieras a Lily. ¿Herirla? Nunca lo haría. ¡La quiero! Tu amor no puede protegerla. Solo yo puedo hacerlo. Te dije que te fueras. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, no sé muy bien dónde estoy pero fijaos... todo blanco, blanco como si estuviera cubierto por nieve ¿Es esa... nuestra casa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Debe de estar allí Ahora no puedo detenerme Capítulo 16 En el limbo Regresa a casa ¡Ey! ¿Por ahí? Sí, lo único que hay de estar... A ver... Liberemos a... A ver... Allí, una resumencia Tienen la guardia baja Tienen la guardia baja Aguístas necesidades... El hijo de puta Sabía lo que hacía... Incluso antes de venir aquí Vale... Venga, volvamos a casa Allí... Mira, punto de resonancia Esmeralda Esmeralda está... Esmeralda está en Union Y espera instrucciones Vamos, Mayra... Es la hora... ¿Estás segura de esto, Mayra? Una vez que hayas convertido En el núcleo Estarás... Lo sé... Pero si no lo hago Atramarán a Lili Y volverán a llevarla dentro No puedo permitir Que suceda eso Tan solo prométeme Que llevarás a Lili Y a Sebastián Cuando todo esto termine Te lo prometo, Mayra Supongo... Que esto es un adiós ¿Mayra planeaba convertirse En el núcleo? ¿Por qué? A ver... Me he desorientado un poco La casa donde estaba Ya no la veo A ver... Por aquí No... Por aquí Punto de resonancia... Allí... Vamos para allá Ahí está... Rápido, Theodore Vamos a... ¿Qué haces? ¿De verdad creías que te iba a dejar destruir a Mobius? Puede que sean cortos de vista Pero son demasiado valiosos para mí Cuando les controle Cuando controle Stem Solo entonces alcanzarán su verdadero potencial Ahora... Entrégamela Por encima de mi cadáver Si es así... Si es así... Como lo quieres Ahí es cuando ocurrió El momento en el que este sitio comenzó a desplamarse Mira la oficina Genial, munición de pistola Mira, los objetos que he conseguido hasta ahora Que bueno Si es así... He hecho la voz Mira, fíjole ¡Veamos cómo sales del infierno hablando, Wallace! Una equis roja gigante. Eso es arte. Ser la punta del cuchillo es un trabajo peligroso. Hoffman. Nunca olvidaré tu sacrificio, Hoffman. Te dije que tuvieses cuidado con esa cosa, Sykes. Espero que lograses salir. A ver si me dejan focalor de arriba. No quería matarlo, pero Theodore no me dejó elección. Al menos murió luchando. Sin él, el emisor de estabilidad de campo seguiría desactivado. Muy bien, pues todos los personajes que han participado en esta historia. Estefano Valentini. Y Unir necesita personalidades creativas para simular un escenario que represente el mundo real. Aunque el candidato número 10.045 muestra tendencias ligeramente egocéntricas, pueden atribuirse a sus inclinaciones artísticas antes que a problemas psicológicos. La comprobación de su historial no revela familiares vivos que se vayan a preocupar por su desaparición. La junta de reclutamiento recomienda al número 10.045 para su disención en este. Ya veo, ya veo. Ya veo, ya veo. Vale. Fotógrafo de guerra era. Muy bien, entremos aquí en el despacho. A ver. Vale. Soy yo el único que piensa que nuestro combate contra Mayra va a ser el combate final del juego. A ver, ¿qué me puedo fabricar? Pues escopeta, escopeta a la muerte. Mira, explosivos. Y jeringuillas. No sé si tengo para mejorar, más le doy muy rápido al botón. Tengo 240 piezas. A ver. No voy a poder hacerlo. Eso es el crítico y no me interesa mejorarlo. Cadencia de tiro. 106. Suficiente. Venga, un guardado, por si acaso. 17 horas, 31 minutos. Bueno, salió el reto. Vamos. Todo el reto hacia su lugar. Ahí arriba. Por aquí. ¿Qué crees que estás haciendo, Mayra? Estoy protegiendo a mi hija. ¿Qué crees que estás haciendo, Mayra? Corre, Lily, escóndeme. Te encontraré. Te lo prometo. ¿Qué crees que estás haciendo, Mayra? Estoy protegiendo a mi hija. Idiota. El poder que ella controla. ¿No lo comprendes? No. Eres tú el que no comprende lo que haré para mantenerla a salvo. ¡Maldita seas, Mayra! No podéis subir de mí. ¡Os encontraré! Lo conseguiste, Mayra. La mantuviste a salvo. Pero ahora la pones en peligro. ¡Maldita seas, Mayra! ¿Qué crees que estás haciendo? Mayra. Mayra. ¿Eres tú? Sebastián. ¿Por qué luchas contra mí, Mayra? ¿Tú? No lo comprendes. Este es nuestro nuevo hogar. Lili estará a salvo aquí. Libre. Libre del miedo. Libre del dolor. No, Mayra. No es real. El dolor es parte de la vida real, como el amor. Si se queda aquí, no vivirá una vida libre de miedos. Porque no será una vida en absoluto. No lo comprendes. Las cosas que le hicieron. Yo puedo protegerla. No. Por favor, déjame sacarla. Los dos juntos. Seremos como una familia. No, no dejaré que nadie me lo rebote. No. Por favor, Mayra. Aún hay tiempo. Vámonos. No voy a dejar a Lili aquí. Por favor. Todo el que lo intente... debe morir. ¡No me hagas aterlo! ¡No me hagas aterlo! ¡No! Dios mío... La Virgen... Vale... ¿Cuál es el punto débil de esta criatura? Vale, ya lo he visto... Ahí... Bien... Tranquilo... El pecho, el pecho... Ahí... No quiero tener que hacerte esto, Mayra... Vale, se cubre, se cubre... Hay que esperar... Un momento... Ahí... Le hemos metido, le hemos metido... Un momento... Voy a recargar... Vale... Quieto, quieto, quieto... Franco tirador... Bien... Buen disparo... Buen disparo, Sebastián... ¿Esto qué coño es? Risotear... Eso es... Risotones... Con todas las arañas estas... O lo que sean... Me dejó un montón de cosas... Coge, 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 coge... Coge... Bien... Vale... Muévete... 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 Vale... Ahora la tiene en la espalda, no... Venga... No falles, Sebastián... No falles... No falles... Uff... Va a ser muy complicado darle con la facultad... Vamos a probar... Eso es... A ver... Si esto le hace algo... Creo que no, pero... Vamos a probar... Vale... Veo que esto... No hace absolutamente nada... Tengo que acercarme para darle... Vale... Ya le he pillado... Tengo que esperar a que me ataque con el brazo... Y contra atrás... Vale... Muévete... ¡Ay, macho pupa! ¿Qué tenemos por aquí para echarnos? Vamos a ver... Y restas... De carga, de carga... muévete... Casi todo cargador... me quedo sin munición vamos si 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 me vas a soltar arañas de esas eso que es tiene que salir arañas de ahí no se muy bien que es eso por si acaso lo voy a disparar ah vale mira me ha dejado algo me ha dejado ah vale vamos tengo que esperar a que me deje el brazo colocado y aquí hay cositas hay un montón de munición de pistola no hay que acabar con él pero bueno el brazo todavía se mueve no lo puedo creer tranquilo sabastián sabemos el punto de vi no no puedes escapar de mí no 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 si meilit que me semi Vale, aguanta Sebastián. Es que es muy difícil la puta de ahí, eh. Dame demasiado. Dame blanco, dame blanco, dame blanco. ¿Por qué? Ay, quieta. Vale, voy a aprovechar. A ver si puedo centrar. Me ha enchufado, me ha enchufado. Fuera. No me quedan puntos débiles. Cae condenado. Cuidado. Quita una barbaridad de vida, tío. Quita una barbaridad. No lo veo. Vale, ya lo he visto. Vale. Carga. Pistola, pues a pistola. ¿Qué se va a hacer? Dame blanco, dame blanco. Es que es muy difícil. Lo tiene en la espalda, tío. Venga, ahí. A ver. Vale. Vale. Te he metido una buena recarga. Vamos. Muévete, Sebastián. Vamos. ¿Es que hay arañas de estas, o qué? Sí, eso ya puede. Muévete, muévete. Activación. Eso es. Cuidado con el tentáculo. Estirando sin munición, eh. Ojo lo que aguanta. Dame munición. Levanta, Sebastián. No. Intento apisarla, macho. Estoy descuidando. Última jeriquilla. A ver. Ahora. No sé, no sé qué has cogido ahí, Sebastián. Aguanta. 24 minutos. Eso es. Suelta algo interesante. No me suelta nada ahora. A ver. ¿Qué tengo? Tengo jeriquilla. No tengo jeriquilla. No tengo botiquí. No tengo nada. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Vamos, recuperate. Es muy complicado apuntar en el punto concreto, eh. Vamos, recupera, recupera. Ahora. Vamos a dar un blanco. Vamos. Ahí. No. 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 Perdóname, maida. Uff, la boca ahora Va a ser complicado de narices Tira aquí ahí Mira, cuatro disparos Tengo que cambiar a lo que me queda El francotirador Joder, ya me ha dejado tiritando Con la última bala No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Maira! ¡Maira! ¡Por favor! Yo lo siento. No quería. No. No podía controlarme. Hiciste lo correcto. Gracias. Me... alegra verte vivo. Tienes que... llevarte a Lily. Sácala de aquí. Saldremos todos de aquí. ¡Vamos! Está lejos. Déjame. Ve... a por Lily. Déjame. ¡No! ¡No volveré a dejarte! Sí, hazlo. bella. Yo os seguiré. Nos veremos allí. Lily... te necesita ahora. por favor... por favor... dé presa... por favor... dé presa... por favor... Tengo que llegar a la casa. Tengo que llegar a la casa. al final... estoy al límite de munición. Estoy al límite de munición. Con la última bala del francotirador he podido acabar con ella. Bueno, acabar... por lo menos solucionar el enfrentamiento que hemos tenido. Bueno, pues... hasta aquí el capítulo de hoy. Lo dejamos para un último capítulo. Capítulo 22 será el último... de la serie. porque esto tiene pinta de que está a punto de terminar. Está muy bien la historia del juego. Me está encantando. Veremos qué sorpresas hay. Os mando un saludo, amigos. Orcito para el deslace de The Evil Within 2. Cuidado mucho.